Sí, sí. Se va a probar el paseo de veronas. Se va a ir a la ruta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué vergüenza, madre mía. Es que eran 6.300 litros que mancha eso. Ojo, alto está rosa. Brutal. Los bols no son tan bastos. porque son coches discretos más usables y este parece un pañinato pero va el hijo de puta va este no hace llevar la pegatina del shift de ring ah no, debía ser este es merceb... esta marca es mercedes venle y este es de mercedes tranqui este si que mola tío se va el árbol se mueva el puente esta tirando baile este es elہ este es elé que se va a depender el árbol se mueva el mía el árbol se mueva este en el chico en el chico se va a depender ya que se va a depender la granja se va a depender Esa es la típica película de Hapos. ¿Cuál? 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 Sí, sí. Se kimete. Y el emme seisitame en suena. Esto no tenía un kitán ahí. ¿Lo han oído de los Puccini? Sí, sí. Esto no lo puede hacer todo el mundo, ¿eh? Es el de... Pero es este. Ahí sale el rujo. Es un malisimo para los coches, cuando un coche esta frio es malisimo, pero a ellos les da igual esto, si se compran otro, esta guapo la hip, esta guapo la hip, esta guapo, es que... Es un malisimo para los coches, si... ¡Vamos! ¿Vale? Si, si En un ¿A ver ¿赚 contento? jajaja y 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